Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Estamos listos para las informaciones desde, sí, desde aquí, desde Los Ángeles, California. Bienvenidos y gracias por estar siempre con su servidor. Apareció Julio Olivo, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Apareció haciendo lo que mejor sabe hacer la gente del FMLN. Mire, después de que insinuó un golpe de Estado, o por lo menos dijo que también se podría dar un golpe de Estado en El Salvador, bueno, hoy aparece haciéndose la víctima. ¡Lo quiero a él! Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, dice que una espada de Damocles le han puesto, dice, en el cuello, que por eso hoy ya no va a decir nada, que no puede hablar más, que él no puede ir más allá de la frontera como juez. Si ya lo hizo, si ya se saltó la cerca, ya se le salió el fustán, ya sabemos que es lo que él quisiera. Bueno, por lo menos externó que podría haber un golpe de Estado, porque ahí salió en un medio de comunicación diciendo que tiene una espada de Damocles aquí, que ya no puede hacer nada, que no puede ir más allá de lo que ya dijo, que la Virgen María, que las tres divinas personas, que la madre Teresa de Calcuta, que el Papa lo salve porque Dios guarde, se van a ir contra él y que teme por una destitución. Es lo mínimo que se merece. Escuchemos a este señor que ya no es juez, este activista que tiene el Tribunal Supremo Electoral victimizándose, pidiendo ayuda, diciendo, ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Y ahora quién podrá defendernos! Obviamente ante la situación que tengo de que me están persiguiendo y que me acusan y que hay un aviso en la fiscalía, algo así como tener la espada de Damocles, ¿va? De Damocles, la tengo en el cuello, ¿verdad? No puedo estar opinando, ya no puedo ir más allá, pues, ¿verdad? De esas apreciaciones que yo les estoy señalando, porque en cualquier momento pueden activar la maquinaria que tienen e iniciar en la Asamblea Legislativa mi proceso de desafuero, que de hecho me habían amenazado con que en estas últimas sesiones más de alguna gente la iba a presentar mi desafuero, porque eso es lo que han señalado en el aviso. Yo esperaría más cordura, ¿va? ¿Ya? Y no locura. ¿Qué dijo? Yo esperaría más cordura, ¿va? Para dar un golpe de Estado también tiene... No, hombre, uno no puede ser así, hombre. Mire, tirar la piedra, tirar la pedrada prácticamente después de esconder la mano y decir, yo no fui, no, si a mí me la tiraron la piedra, si a mí me atacaron, eso es lo que está haciendo este señor magistrado del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué bien haría la Asamblea Legislativa? Bien haría él en renunciar, pero ¿qué bien haría la Asamblea Legislativa en destituirlo del cargo? Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que este señor no está solo, hombre. Yo ni maje dijera que este magistrado del Tribunal Supremo Electoral, es mi amigo, ni bruto lo dijera. Pero este señor no está solo porque apareció ahí Ronald Umaña, del otrora PDC, del antiguo corrupto PDC dirigente del PDC, cuando también estaba Rodolfo Parker, hombre, cuando estaban todos los corruptos del PDC antes. El amigo de Rodolfo Parker, aunque hoy lo niegue, Ronald Umaña salió a defender a Óscar Ortiz y a Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Dice que no, que estamos inventando todos, que los enemigos de Julio Olivo y de Óscar Ortiz, ex vicepresidente de la República, son los que están inventando los chambres. Y ellos nunca han dicho nada. Imposible. Él trató, lo que pasa es que no lo explica bien. Lo mismo sucedió con el señor Olivo. Oliva, ¿eh? ¿Verdad? Ah, bueno, pues a él le tergiversaron lo que él estaba hablando. Claro, los troles y el gobierno y el equipo de propaganda del gobierno siempre tergiversan las cosas que uno dice. Hombre, imagínate que se consolida un golpe de Estado acá. Para dar un golpe de Estado también tienen. Y se le han ido con todo al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, por la supuesta reelección del presidente de la República, Nayib Bukele, que no ha dicho nada. Y le preguntaron, señor vicepresidente, no, hombre, ¿cómo es posible? Explíqueme usted. Uy, la Virgen María, Jesucristo, ¿cómo va a creer usted que se va a reelegir el presidente? Si un presidente busca la reelección, ¿se tenga que esperar un periodo o sería de forma inmediata? No, en la reforma y el proyecto que se le entregó al presidente, como ya lo explicó el licenciado Muñoz, se plantea la alternabilidad. O sea, tiene que esperar un periodo y no, como dijo la sala, que hay que esperar dos periodos. Lo que explicó el licenciado Muñoz es que lo que existe ahora es una nueva interpretación, diferente a la que hizo la sala, que estableció dos periodos, la sala actual ha dicho que el candidato, que no habla de la reelección, porque la reelección hace al pueblo por el voto, que el presidente puede presentarse como candidato. Quedan pocas dudas de que él no va a buscar la reelección. Yo creo que sí. Sí la va a buscar. Yo creo que sí lo va a hacer. Yo creería que lo va a buscar. ¿Constitucionalmente es posible? Antes de eso, Moisés, lo va a hacer porque es un momento que pocos políticos han tenido, o creo que ningún político ha tenido en historia salvadoreña. ¿A qué me refiero? Tener todo controlado, ¿ya? Y tener un grado de aprobación ciudadana que lo pueda impulsar a eso. Yo se los dije, el hombre sabe de la constitución, sabe del tema de la reelección, sabe de lo que es la Corte Suprema de Justicia, hombre. Hagan mejor como René Portillo Cuadra, que dice que se va a ir a llorar y que se va a ir a quejar ante el Papa. No te vamos a permitir, Puguele. Porque las propuestas del Partido Arena en la Asamblea Legislativa, nadie les hace caso. A esta sección le vamos a llamar la sección de los llorones o del llorón y la llorona. René Portillo Cuadra y Karina Sosa. Vean a quién defienden. Vean qué es lo que dice René Portillo Cuadra, hombre. ¿Y desde cuándo acá las propuestas de arena son buenas para el pueblo salvadoreño? Nosotros estamos evaluando como partido de oposición las próximas acciones que vamos a realizar sobre este tema. Porque ya en reiteradas ocasiones se han bloqueado las propuestas de diferentes partidos políticos de oposición. A mí me vale ver. Esto es ilegal, esto es inconstitucional, es una medida arbitraria. Me duele a mí la mamá de Ángel como ha salido pidiendo y clamándole a este gobierno que liberen a su hijo. Solo falta meterse a Twitter y darse cuenta. La señora ha hecho un video llorando. Ustedes, señoras de la oposición, tuvieron más de 30 años para haber resuelto estos problemas y no lo hicieron. Mi mamá tenía dos años de no sacar el canasto de pan. Dos años, porque solo veían que sacaban el canasto y le caían los muchachos. Me dijo, nosotros vimos cuando se lo llevaron en el pícame. Mi mamá está feliz que ya está sacando su canasto de pan otra vez. El muchacho que defiende la señora que es su hijo fue un poste de las maras. Bueno, y la pregunta es, ¿qué ha pasado con el régimen de excepción? ¿Qué resultados ha dado todo este tiempo el régimen de excepción? El 27 de marzo, en una sesión plenaria extraordinaria. Y 67 votos a favor. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. ¡Ahora la puerta de la policía, pues! Desde esa fecha, el accionar de manera intensiva de los cuerpos de seguridad no ha parado. Un poco más de 100 días han transcurrido, donde diversos operativos se han desarrollado en todo el país, lo que hasta la fecha ha logrado el arresto de casi 45 mil pandilleros. A muchos de ellos, incluso ya les ha sido decretada la detención provisional para que no tengan escapatoria. Las acciones han permitido una baja considerable de los homicidios, pero también de otros delitos de alto impacto, como extorsión, privación de libertad, agresiones sexuales, entre otros. Además, se ha logrado el decomiso de 974 armas de fuego de diversos calibres, 9.858 teléfonos celulares, 1.6 millones de dólares en efectivo, producto de las extorsiones, venta de droga y otros delitos. Además de 1.186 vehículos, algunos robados y otros de lujo adquiridos con dinero ilícito. Debido a los resultados obtenidos y para continuar con la lucha contra las pandillas hasta que éstas sean derrotadas por completo, el régimen de excepción ha sido extendido tres veces, la más reciente el pasado 21 de junio. Durante este proceso, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada también ha sido fortalecida con equipos de protección, mejores armas, drones, entre otros insumos que facilitan su trabajo para ir un paso adelante de estas estructuras criminales, con el objetivo de garantizar la seguridad a todas las familias salvadoreñas que por años vivieron amenazadas por el accionar de estos grupos criminales. Se esperan tres tremendas concentraciones en apoyo al presidente de la República, Nayib Bukele, y en apoyo a la reelección del presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, la gente quiere la reelección, pues, según las encuestas. Según las encuestas, la gente quiere que se reelija el presidente de la República, Nayib Bukele, y externa la opinión externa del por qué cree que es importante que se reelija el presidente de la República, Nayib Bukele, y por qué van a asistir a estas concentraciones en Texas, New York o Nueva York, si usted quiere, y Los Ángeles, California, el corazón de los con nacionales. Aquí nos encontramos, ¿cómo se llama usted? Álvaro. Estábamos aquí con mis amigos y entonces estábamos viéndole la concentración y viene don Álvaro, me dice, ¿no tiene qué me dijo? Una camisa. Camisa. ¿Quieres ver? Maestro. Yo quiero una camisa nueva y déjate. ¿Por qué? Porque dice, ah, yo apoyo al presidente. ¿Por qué? ¿Por qué, don Álvaro? Ah, porque no tenemos, ¿cuándo hemos tenido igual? Nunca. Nunca, ¿verdad? Solo puro mañón, don Álvaro. Presidente, sí. ¿Y cómo se dio cuenta el domingo? Le preguntaba yo. Oh, me llamaron Salvador, ya me hicieron. Mi gente bonita, los invito este próximo 10 de julio, a las 10 de la mañana, para que me acompañen al Parque MacArthur, donde estaremos cantando el corrido de El Salvador para todos ustedes. Y también para apoyar a su presidente, Nayib Bukele, para que sea reelegido el próximo 20-24. Es la gente, la población, la que vota, la que va a decidir en las urnas, la que pide por primera vez en El Salvador, la reelección del presidente de la República, Nayib Bukele. Yo solo les estoy informando. Mis estimados amigos, gracias una vez más por haber estado con su servidor, por estar siempre pendientes de la plataforma de Romeo Lemus News. Nada más, antes de despedirme, ustedes ya saben, nada más pedirles que se suscriban a mi canal de YouTube. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.